Nos encontramos con Alexia Navarro, viceministra. Alexia, queríamos saber cómo se viene desarrollando esta nueva campaña de vacunación en la franja etaria de niños y adolescentes. Bien, la verdad es que hoy estamos arrancando con la vacunación en el grupo etario de menos de 18 hasta los 12 años, con factores de riesgo, con enfermedades más complicadas de riesgo de COVID. Así que, la verdad, muy contentos con esta nueva etapa. Los chicos y las chicas, la verdad, también muy entusiasmados. Y para la provincia y para el país, la verdad, es muy importante ya poder estar cubriendo la vacunación en este grupo. Perfecto. ¿Cómo fue la recepción entre esta franja etaria y los padres, las madres? ¿La cantidad de turnos solicitados? ¿Fue buena recepción o se espera que mejore? Bien, la verdad es que ya tenemos 600.000 inscriptos de chicos en la provincia. Ahora empezamos con 100.000 turnos que fueron otorgados, que incluye los que tengan enfermedades de riesgo, que son la prioridad. Tenemos que completar y tenemos calculado más o menos 300.000 chicos en este grupo, que es los que tendremos que primero asignarles los turnos para seguir avanzando. Así que, la verdad, hubo muy buena recepción. Acá también los jóvenes que estuvimos charlando están muy contentos de haber recibido el turno y de poder acercarse a recibir la vacuna. Así que, la verdad, muy buena recepción. Y, bueno, esperamos poder convocar y llegar al resto de los jóvenes adolescentes que todavía no se pudieron anotar. Buenísimo. Una última pregunta que te realizo. Sobre la vacuna moderna, ¿nos podrías mencionar algunas características? ¿Por qué se aplica esta franja etaria? Sí, la verdad que, bueno, la vacuna fue la primera que fue también aprobada. Hay otras vacunas más también que están siendo aprobadas para esta franja etaria. La verdad que la seguridad de las vacunas son todas seguras, pero estas son las primeras que fueron aprobadas, tanto por la ADMAT como otros organismos internacionales. Así que es el primer paso para empezar a vacunar a esta población. Que esto no quita que haya otras vacunas más adelante que también sean aprobadas y utilizadas en este grupo etario. No, por ahora es con la que arrancamos, que tenemos disponibles, que hay disponibles también en el país. Así que continuamos con esta línea. Y por último, si pudieras dedicarle unas palabras a futuro con respecto a la campaña de vacunación, al futuro de la pandemia, a los, las y les vecines de Cañuelas. ¿Qué les dirías? No, la verdad es que estamos todos, digo, muy contentos, digo, por el compromiso también de la gente, de la comunidad, de los y las vecinas, con los cuidados, con la campaña de vacunación, cómo se está desarrollando. La verdad que todo el sistema de salud pudo dar respuesta a todas las necesidades también de la población. Y bueno, estar a disposición como Ministerio de Salud. Trabajamos juntos y juntas todos en el municipio y en la provincia. Y que bueno, seguir cuidándose, que se sigan cuidando, que ya falta poco para poder atravesar y salir de la pandemia. Pero bueno, todavía a seguir cuidándose. Perfecto, muchísimas gracias.